Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Vale, hombre. Pues nada, sí, 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 claro, claro que íbamos a hacer esta... íbamos a dar nuestra... y voy a dar mi opinión acerca de este debate que me parece súper interesante. Me llegaron, sí, me exageraron, más de, no sé, 30 mensajes o 40 mensajes en Instagram. Goyo ha visto este mensaje, este vídeo, este debate. A través de emails, lo mismo, a través de Tokui. Oye, Goyo, incluso han posteado. Oye, habéis visto este, habéis visto lo otro. Sí, claro, claro, claro que lo he visto, tío. Yo estoy al tanto de todas estas cosas. Y como os dije el otro día, estoy muy pendiente, muy pendiente... Aquí tal vez esto de aquí, que me pone nervioso. Y estoy muy pendiente de este Carlos Muñoz. Estamos recogiendo información, estamos haciendo una investigación exhaustiva de Carlos Muñoz. Evidentemente, se lo merece, ¿vale? Entonces, vamos a ver, no todo el debate, porque fue larguísimo, pero vamos a ver momentos, ¿vale? Momentos en los que a mí creo que me parecen que son uno de los mejores momentos. Yo conocía a Diego, ¿vale? Yo ya le conocía, no personalmente ni nada. De hecho, estamos hablando por Instagram. Posiblemente le haga una entrevista, lo traiga al canal. Porque compartimos, como vosotros sabéis, podía apreciar muchísimos puntos de vista y muchísimas maneras de pensar, evidentemente. O sea, y más con este personaje, con el señor Carlos Muñoz, ¿no? Entonces, claro, yo desde el primer día que lo vi a él, él ya lleva haciendo podcast y demás, hacía tiempo, y entrevistas con otra gente, hablando de marketing, hablando de muchas cosas. Es un tipo bastante inteligente. Y yo ya era un fan suyo, por decirlo así, ¿vale? Entonces, yo he aprendido mucho de él también, de sus podcast, yo me los he escuchado todos y claro, claro que comparto. Lo que pasa es que yo no me sabía, yo no me esperaba que iban a tener este, que le iba a hacer esa invitación al señor Carlos. Yo no sé cómo a él se le ocurrió, al Carlos Muñoz se le ocurrió ese suicidio que hizo, ¿vale? Fue un suicidio. Vamos a ver aquí a Carlos Muñoz y a Diego, a Diego Ruzarín, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a ponerlo aquí esto, grande. Peto ante todo, güey. Claro, güey. Pero hay cosas que no estoy de acuerdo y que se externa en lo que sea. Qué bueno. Primero que nada, gracias por la invitación. Y lo primero que te quería preguntar, Carlos, es, ¿por qué la invitación? ¿Por qué la intención de debatir conmigo? ¿Cuál es el tema que querías platicar? Porque por ahí hiciste un comentario que no estabas de acuerdo con mi definición de marketing. Además, me comentaste que hay algunas cosas que yo hago en las cuales no estás de acuerdo. Me encantaría escuchar, ¿por qué? Me preocupa que muchos de tus mensajes son oscuros, güey. Se meten en el lado de la negatividad, güey. Me preocupa que lo que está haciendo Diego Ruzarín es transmitir un poco del lado oscuro, güey. Siento que es un desperdicio y tu talento, güey. Me parece un buen comentario, dos cosas que me parecen interesantes. Primero, presupones que el engagement es el objetivo de lo que hago y no lo es. Segundo, es el punto de que la negatividad en sí tiene un valor malo. Y eso también no es verdad. Eso es cierto, es que es lo del engagement, es lo más... Vamos, es que es lo que pasa con la gente. Todo el mundo que me está poniendo, tú, es que el motivo no es ese. Y es la puta realidad. La peña que está poniéndome muchas veces que me dice, Goyo, tú lo que quieres es engagement, visitas, facturar con YouTube. No, no es el propósito. Que de rebote venga esto es otra cosa. Pero no es el propósito. Yo creo que lo que le pasa a Diego Ruzarín es que le pasa exactamente lo mismo. Estamos defendiendo ideologías totalmente iguales. Totalmente iguales. Diferentes países, él en México y él en España. Pero es la misma mierda. Y no es el engagement. Quitarlos de la cabeza esto. Que no es eso. Hay un proceso histórico que se da a través del debate. Para que exista el debate, tienen que haber puntos en oposición. Si hay una fuerza hegemónica dominante de un solo punto de vista, no hay progreso. Hay estancamiento. Ahorita vivimos en una época que se llama positividad tóxica. Lo que hay exceso es un exceso de un optimismo más fundamentado. Y un pensamiento mágico que está colgado de mentiras e ideología. El cual cuando se cuestiona se ve como que, ¡ay, qué negativo! Claro, esto es lo que está diciendo. ¿Y qué es este tipo de cosa que está contando? Los gurús, todos los putos coaching que han salido ahora mismo online. Que ahora todo el mundo te va a enseñar a ser millonario. Todo el mundo te va a enseñar a ganar dinero. Todo el mundo te va a enseñar a crear agencias. Esto es el extrapositivismo que lo llamaría yo. O sea, es increíble. Y todo esto, estas mierdas que yo viendo yo reivindicando en el canal desde hace ya muchísimo tiempo con el tema de los cursos, con el tema de los gurús, con el tema de Roberto Gamboa, con el tema de Bruno Sanders, con el tema de Romuald Fons, con el tema de todo esto. Es que no estéis haciendo dinero porque no queréis. Pero lo tenéis ahí. Es que todo es muy fácil. Es que no se quede con el Antonio G. Que a ese le llegó su vida ayer otra vez, de vuelta, con otro testimonio. Es que es la polla. Es que es la puta realidad. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué generación de cristal realmente que no están dispuestos a afrontar que la vida no son buenas noticias? La noticia está llena de negatividad. La realidad está llena de negatividad. Si fuéramos más capaces de tolerar la frustración... Ese instant gratification, esa gratificación instantánea que está buscando todo el mundo porque esta gente se la está prometiendo con los cursos. Haz mi máster, en tres meses tienes una agencia. Haz esto, en dos meses tienes esto. Haz esto y empieza a vender ya. Haz esto y empieza a ganar dinero ya mañana mismo. Toda esa gratificación instantánea que prometen no existe. Lo dije el otro día en la entrevista con Artem en Twitch. No, se requiere un trabajo, se requiere un tiempo, una constancia. Eso es lo que se requiere y poco a poco se va consiguiendo las cosas. No se consiguen las cosas de hoy para mañana ni con un máster de tres meses. Eso es el problema que hay. Lo que pasa es que ahora mismo todo el mundo lo quiere ya y no es así. Y el problema es que no es que lo quieran, es que se lo están haciendo ver de que es posible encima, que es lo peor de todo, cuando no lo es. O sea, da igual que pagues 5.000 como si pagas 10.000. Es imposible. Es que es la putísima realidad. Al mismo tiempo que el optimismo, seríamos mucho más maduros y realistas en las tomas de decisiones. Lo que le sobra a esta generación es optimismo mal fundamentado. El otro día en un video lanzas y dices, es que el marketing es el arte de vender falsas ilusiones. ¿Cuál era la frase? Era una cosa así. No, dije, el marketing es prometer de más y entregar de menos. Correcto. Ahí lo ha dicho, lo ha clavado. Prometer de más y entregar de menos. Esto es lo que hablaba en la entrevista con Euge. El problema de toda esta gente que está vendiendo cursos es que prometen el oro y el moro y cuando entregan el curso es una putísima mierda. No cumple, no hace match con los objetivos que te venden en el marketing. No te lo ponen por las nubes cuando te sobrevaloran un producto en la campaña de marketing. Y cuando tú lo que recibes es el producto que no es lo que estaban vendiéndote en la campaña de marketing, te han estafado. Así de sencillo. El que lo quiera ver, el que lo quiera ver y el que no, el que no. Estafa. Que muchas veces me dicen, ten cuidado de ver quién llamas estafador. Pues a lo mejor, como dijimos el otro día, en el marco legal, no. Pero es que en el marco moral, sí. Es así de sencillo. Si yo te digo que este teléfono hace fotos en 4000K y luego tú te lo tienes y no las hace, pues lo mismo pasa. Es la puta realidad. Prometer de más y entregar de menos. Correcto. ¿Qué pinche necesidad de decir eso, güey? El marketing para mí es el arte de ayudar a la gente y de perder primero para después ganar algo económicamente. ¿Pero qué mierda está contando? Es el arte de ayudar, güey. El arte de ayudar, el marketing. Tú sales con esa definición, casi casi ve y defrauda a la gente, y yo salgo diciendo ve a ayudar, güey. ¿Qué repercusiones va a tener esto en un chavito de 16 años que nos está escuchando? Porque es amigo de los chavitos con los que te juntas, güey. Y entonces está creyendo que el mundo es esa negatividad, güey. A ver, tenemos que entender que hay una responsabilidad civil, güey. De verdad. Por la capacidad intelectual que tenemos, que, o sea, me, o sea, yo prohibiría algunas partes de tu comunicación, güey. Yo te, literalmente, pediría a las autoridades que te pongan censura, güey. Si eso es lo que vamos a hacer, Carlos, pero contigo y con todos los como tú. ¿Cómo puede ser que le digas tú a esta persona? Es que me cago en la puta, tío. De verdad. Por el efecto que estás teniendo sobre generaciones de abandes. Qué bueno que no es tu criterio. Lo dije el otro día, ya, qué bueno. Lo dije el otro día, que yo prefiero que me quieran, o sea, que me odien por lo que soy a no que me quieran por lo que no soy. Y es la puta realidad. Habrá mucha gente que no me quiera seguir. Perfecto. Pero yo digo las cosas como son. Y es como es. No es que me las esté inventando yo, ni las estoy ni sobrevalorando, ni maquillando, ni pollas. Es la puta realidad. Lo que me parece importante, lo que acabas de decir es, primero, partes de que tu definición es la correcta. Dijiste, tu manera de decir esto es esto, mi definición es esta. Como suponiendo que la razón ya la tienes. O sea, no hay realmente una intención de debate ni intercambio de ideas. O sea, partiste a priori como diciendo, lo que tú dices es negativo, no me gusta, proyecta negatividad, la negatividad es mala, por lo tanto no hagámoslo. Continuemos en el pensamiento mágico. Lo que realmente tendríamos que hacer es un análisis crudo y real de los hechos. De que si realmente el beneficio que se genera con el marketing es mayor que el daño que se genera con el marketing. Y si tuviéramos esa discusión con hechos y con datos, no con opiniones, estaría dispuesto a cambiar la mía. ¿Qué pasa con el chavito que entendió que marketing es ayudar? Que se cambie una carrera de verdad. Independiente de la carrera, güey. Va a salir al mundo a hacer negocios. Olvente la carrera, porque yo tampoco estoy de acuerdo con las carreras como en el marco que las conoce. No, pero más bien, dijiste que salga al mundo a hacer negocios. Va a salir a tratar de hacer negocio en su vida. ¿Eso está bien? ¿Y lo que vas a decir? ¿Eso está bien? ¿A salir a hacer negocios? Seguramente vas a cuestionar si sí o si no. Pues es que si no, partes de puras creencias. Es que, Carlos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que hacer negocios está bien? Es que es muy duro. No es que crees... Es que os he estado dando cuenta que es que a este tío... Es por eso que el Gary V luego hizo otro comentario de este. Que dijo, vale, este tío es un pendondi. Este tío tiene mierda en la cabeza. Básicamente. Pero estabas armando un argumento diciendo que el chavo va a estudiar una carrera y va a salir a hacer negocios. Dámonos dos pasos para atrás. Date todos los que quieras. Lo que yo percibo es que tú crees en que el ser humano es negativo por naturaleza. No, no, no. Y entonces, dado que es negativo, hay que inyectarle más negatividad. Nunca he dicho eso en ningún video. Te reto que lo encuentres. El ser humano no tiene naturaleza. Lo he dicho n veces. Mi corriente filosófica es materialismo histórico. El materialismo histórico lo que dice es que la naturaleza humana y las condiciones materiales son los que condicionan al humano a ser bueno o malo. Es como si dijeras, un niño nace en Siria y con una modificación genética y nace en medio de balazos y el niño es bueno o malo. O sea, ¿vamos a Corea del Norte a dar pláticas de motivación o qué? Perdóname si mi ingenuidad me prohíbe ver a ese nivel de profundidad intelectual, pero yo creo que si naces en Siria entre balazos, naces siendo bueno. Señores, me voy a tener que meter. Todo el público está pidiendo que se salieron totalmente del tema de los negocios. ¿Cómo salió el negocio? No es que nos hayamos salido. Lo que pasa es que Diego no está haciendo nada. O sea, Diego lo único que hace es que te intercede con debates filosóficos para irte para atrás. En debates filosóficos no vamos a llegar a nada, Diego. Te voy a decir una cosa. Esa es una frase típica de alguien que no sabe de lo que está hablando. Claro, güey. Correcto. Es un chingón que filosofemos. Pero a ver, dame una cosa que mañana pueda utilizar alguien que está allá afuera. Ese chavito de 17 años que le arruinaste el cerebro, que lo hiciste pensar en la falsedad y en la negatividad, y que hoy está deprimido pensando en que el mundo es malo, güey. Dale algo que pueda utilizar. Por eso el contenido que haces me parece profundamente tóxico. Es la puta realidad. Que la manera como funciona la realidad, simplemente lo que tienes que hacer es darles una herramienta para sobrevivir. Cuando lo que estás realmente haciendo es perpetuando la miseria. ¿Hasta cuándo? O sea, ustedes tienen esta noción de que el tiempo es infinito y los recursos son infinitos. Si nadie se da la tarea de hacer los cambios difíciles, complicados, complejos, etéreos, pon el nombre complicado que tú quieras, ¿qué vamos a hacer? ¿Placebos hasta que nos muramos todos? ¿Es en serio? O sea, ¿esta es la seriedad con la que te tomas las cosas? Tú solo estás viendo tú, tu resultado, tu contenido, tu engagement, tu tribo. Está clarísimo que tu idea eres tú. No hay nada que convencer a nadie. El problema es de dónde viene el resultado complejo. Eso que hace se llama populismo. Populismo es presentar respuestas fáciles para problemas difíciles. No necesitamos niños de 35 años de edad soñando en ser emprendedores y viajar en jet y tronar champañas. O sea, hay cosas mucho más importantes de las que hablar. El antropoceno, la colapsula de la demanda agregada, la deuda estatal. O sea, hay temas tan lejos y tan difíciles y tan serios que no entiendo por qué la gente tiene que consumir contenido de motivación y herramientas prácticas para el día a día cuando hay cosas que ponen en riesgo. O sea, hay un instituto que se llama Instituto de Riesgos Existenciales. Pregúntale a tu gente que consume tu contenido cuánta gente conoce el trabajo de ese instituto. No lo saben, pero saben cinco técnicas para ser creativos en las mañanas. Háganme el favor. Háganme el favor. Es la puta realidad. Vamos a tener una situación de niños que llegan a los 40 años de edad con una caja de herramientas que les sirve para recoger basura del piso. Y para trabajar en Rappi y en Uber, sin habilidad social. Job hopping entre dos a tres años de edad, sin esperanza de cambio real. O sea, condenarlos al status quo. Condenarlos al status quo. ¿No será esa como una justificante para poder, esa de que no se me diga el tribu, para justificar los malos resultados que has tenido en redes sociales? ¿Son malos mis resultados de redes sociales? A criterio mío, sí. Ok. Entiendo por qué te estás refugiando atrás de esta idea de decir que mi tribu es mediocre porque es pequeña, porque probablemente sabes que es el único criterio en donde eres un poco mejor que yo. Y lo cual no me importa, Carlos. O sea, está bien que toda tu institución funcione alrededor de tu ego. A todo el mundo le queda claro que tu ego es sumamente importante. Está bien. O sea, si tú te sientes a gusto contigo mismo y te ves en las mañanas con respeto y orgullo, me da mucho gusto por ti. Justo estabas diciendo que tú, con este ancho de banda y esta capacidad intelectual, si tú no llegas a mi ancho de banda y a mi capacidad intelectual, ¿qué te hace pensar que me pudieras decir qué hacer con mi ancho de banda y mi capacidad intelectual? Correcto. Si tú no contemplas todas las variables que yo contemplo, ¿qué te hace pensar que me podrías dar un consejo sobre qué hacer con lo que sé? ¿Ves? Todas tus presuposiciones parten de que tú ya tienes razón antes de empezar tu argumento. Yo creo que tú no sabes por qué sabes lo que sabes. Y eso es muy peligroso, porque te sigue demasiada gente y la gente cree que tú sí sabes de lo que estás hablando. Y no tiene ni puta idea. ¿Por qué crees lo que crees? El mundo de la filosofía es un mundo más fácil de navegar que el mundo de la práctica. ¿Lo conoces? Dime tu filósofo favorito. Déjame, déjame, déjame termino. No, estás haciendo un hombre paja. Claro que no te... Déjame termino. Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, nunca he ido a China. Te voy a decir, te voy a decir por qué. Porque no conoces de filosofía. Déjame irme un paso, o sea... Date todos los pasos para atrás que quieras. Mira, cuando tú entras al mundo práctico, al mundo real, güey. Al mundo real. ¿Qué es lo real, Carlos? Al mundo del acontecer diario de los negocios. De la fenomenología. De la vida diaria. Es que es lo que os decía yo el otro día. Habla mierda que no saben ni es lo que están hablando simplemente porque suena bien. Y el que está ahí viéndolo, pues algunos, no todos, evidentemente, y afortunadamente, pues se quedan así embobados. Pero la mayoría, gracias a Dios, y cada vez más, están despertando y están viendo que este tío está hablando mierda y que no sabe ni siquiera él de lo que habla. Y lo único que hace es decir palabras bonitas y punto pelota. Pero sí, que van a ser que me encanta. Tus seguidores. Se dice femenomenología. Es, señor. ¿Te digo cuál es mi éxito profesional, güey? Todo el mundo lo sabe. Mi éxito profesional es saber que el día que yo me muero vamos a tener el funeral más grande de la historia. Te voy a decir una cosa, Diego. Vaya gilipollas más grandes que acabas de decir. Es verdad. Un millón de personas van a llevar un dólar a mis hijos como una señal de que alguna herramienta, algún video, alguna mentoría, alguna conferencia mía les ayudó en su vida a nivel práctico. Güey, pues, ¿qué nos podemos hacer eso, güey? ¿Existimos o no existimos? No podrías. ¿Existimos? ¿Quieres entrar a eso? No, no podrías. No sabes. Igual y podemos hablar de si existimos o no. Porque igual y todo esto es una construcción en tu cerebro. Igual y somos un sueño, güey. Igual y todo esto está pasando en un sueño porque tenías tantas ganas de debatir conmigo, güey, que tu mente lo está construyendo. Igual y despiertas mañana. Carlos, no te humildes así. A nivel de filosofía, igual y despiertas mañana, Diego, y esto todo fue una construcción. Es que este tipo se piensa que cualquier persona le puede hablar como habla a los niños y a la gente que le sigue. Se piensa que todo el mundo es gilipollas como él. Y no lo es. Evidentemente, Diego, no lo es. Le da mil vueltas. Carlos, eso es ridículo lo que estás diciendo. O sea, tienes un problema de ego tan grande. Me parece ridículo que cuestionas todo al punto... ¿Y tú no? No. ¿Y tú no? ¿Y tú no cuestionas tu propio punto de vista? Al punto que te pierdes cuestionando y no me ayudas, güey. Yo lo único que digo es... ¿Y yo por qué te tengo que ayudar? Tienes que ayudar a la gente. Porque recibimos un don, tú y yo, te lo vuelvo a reconocer públicamente, güey, para que veas lo problemático que es mi ego, güey. Muy probablemente lo que tú haces va a ser ilegal en cinco años. Correcto. Y a lo mejor antes, Diego. A lo mejor antes. Te voy a decir una cosa. Si en cinco años, por hacer lo que estoy diciendo, meten a la cárcel, güey. No, me voy orgulloso a la cárcel. Te van a demandar. Que me demanden. Hay una cosa de los cultos donde la gente que sufre y la gente que pierde dinero y la gente que sale perdedora tiene tanta vergüenza de haber fracasado siguiendo... Esto es muy importante. ...que no se atreve a escribirte. Correcto. Y los que escriben no quieren dar la cara. Lo que está pasando con todos los emails que estoy recibiendo. Mira el vídeo de ayer de la Escuela Nomada Digital. Igual, el señor... Pues no, no, no. No digan mi nombre. No digan no sé qué. La otra señora que me escribe, igual, sí, pero yo no quiero salir. La otra que sale en el vídeo, yo tapame la cara. La otra que... Y han sido estafaos. Y es que encima de ser estafaos tienen la pena tan grande que no quieren ni siquiera dar la cara. Por humillación. Es la puta realidad. Yo te lo digo también con todo respeto porque también admiro una parte de lo que haces y te lo puedo decir. ¿Una pequeña parte? Sí, aunque sea una pequeña parte. Pero a ver, eso es importante. Y nos conocemos y compartimos algunos valores de lo familiar. Y a ver, yo parto de la premisa de que, contrario a lo que tú dijiste de mí que me planteaste como un hombre de paja diciendo que todo lo que creo es que los humanos son malos. Al revés. Yo creo que la gente tiene buenas intenciones pero está medio tonta. Esa es mi lectura. Yo creo que si la gente tuviera más calma, más paciencia, menos ambición, de medida, probablemente llegarían al futuro con menos vergüenza si no reivindicamos toda la gente y los subalternos que sufrieron en el pasado. En ese momento es cuando llegamos al futuro sin vergüenza y eso es lo que tenemos que aspirar. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero llegar al futuro sin vergüenza y si digo las cosas mal y a la gente les molesta, pues no soy para ellos. No me interesa tener un seguidor que se ofenda porque digo las cosas de una manera negativa. Si no es para ti, no soy para ti. Pero si quieres hablar de un tema serio, sin leer los autores y sin hacer la tarea, no estás al nivel del debate en el que estás participando y tal vez deberías de cerrar la boca y leer un poco más. ¿No les da vergüenza gastar tanto tiempo y tanto dinero leyendo libros vacíos que repiten las mismas fórmulas, promesas fantasiosas tantas veces y no se dan la tarea de leer a Platón, Aristóteles, a Sócrates, a Kant, a Descartes, a Hegel, a Nietzsche? O sea, no entiendo cuál es la necesidad de cegarse en una postura sesgada, cognitiva, de ya tengo la razón aunque nunca he leído la postura contraria. Eso es lo que me preocupa. Sabías que yo no monetizo mis videos, ¿verdad? Pero eso, eso, Diego, o sea, insisto, ese no es el punto de debate. Tienen un minuto cada quien para cerrar. ¿Para cerrar? Ahora sí ya ha contado, me voy a subir ya arriba de tanto ego y de tanto dolor que veo aquí. A toda la gente que está viendo esta transmisión, no están en el momento en el que están, el teléfono que tienen en su mano no existe. Todo es un sueño porque ustedes en realidad son lombrices. son insectos que están viviendo un momento de terror en una tormenta. Este tío está loco ya. Yo creo que este tío se le ha ido a la cabeza. Y ese insecto está soñando en ser humano. Y ese sueño hoy casualmente llegó a este momento. Mejor vayan a seguir a Diego para que no despierten de ese sueño. Pero si crees que en este mundo real tú puedes marcar diferencia y que no estamos viviendo un sueño, yo te quiero llevar a un mundo diferente. Yo te quiero llevar a un mundo con un liderazgo. Y eso se construye codo a codo tú y yo todavía. Listo, Muñoz. Diego, un minutito. Muy bien. Yo te agradezco la conversación, te agradezco la invitación. Creo que requiere valor platicar con personas que tengan un punto de vista opuesto al nuestro. Y yo creo que esto debería pasar más seguido. Yo creo que más gente debería estar dispuesta a escuchar personas con las que no están de acuerdo. Porque en las cámaras de eco, donde todo el mundo está de acuerdo y se democratiza los puntos de vista, se pudren las ideas. Las ideas se mueren podridas. Porque no hay un cuestionamiento real. Hay un echaleganismo, un golpecito en la espalda, vamos todos muy bien, pensamos más o menos igual y la historia se estanca. Entonces, yo te lo digo de manera personal, no tengo nadie con quien hablar, yo vine a hablar aquí contigo. Te agradezco la invitación, te agradezco el espacio, te agradezco también la disponibilidad de tener este tipo de conversión, sabiendo el tipo de personas que soy, sabiendo que nuestras ideas tengan este choque tan pesado y que hayas proporcionado el espacio para que esto se dé. Ojalá y se dé más. ¿Qué opináis vosotros? O sea, dejadme en los comentarios, pero vamos, está claro, claro. Y como con Carlos Muñoz pasa con todo, pasa con Carlos Muñoz, pasa con el Romualfons, pasa con toda esta gente que se piensan que son ellos. Y es, siempre lo he dicho, si os vais a los vídeos anteriores míos, lo he dicho, el puto ego, la puta avaricia, el afán de tener más y más y más. O sea, es que es así, es la puta realidad. Y el no colaborar, lo dije el otro día en la entrevista. Es así de sencillo. Y el que no lo quiera ver, yo como lo dije, y estoy totalmente de acuerdo con Diego, y a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí el que me quiera seguir ya sabe cómo es, el que no tiene lugar aquí en este canal, ni en este canal, ni en ningún sitio donde yo esté directamente, porque es la puta realidad. Pero gracias a Dios y gracias a que la gente cada vez está despertando más y más y más, esto se va a acabar. Y muy, muy, muy pronto se va a acabar. Es así de sencillo. Y ya lo estáis viendo. De hecho, o sea, mi canal sigue creciendo, sigue ganando suscriptores, sigue ganando gente que está con la misma forma de pensar, y porque están despertando y están viendo lo que hay, porque por fin se lo hemos puesto en la cara y que cada vez sale más gente de esta y cada vez haremos más vídeos para destaparnos. Es así de sencillo. Y por cierto, el vídeo que viene mañana no os lo podéis perder. Ahí os quiero ver en el vídeo, porque es que es la manera. Y no es solo no dejar de verlo. Mañana haremos el vídeo, van a ser cinco minutitos de nada, ¿vale? Donde vamos a poner el tema de recogida de firmas, que necesitamos medio millón de firmas para poder presentar una legislatura pública para que puedan sacar y regular el tema de la publicidad online para educación y los cursos online también que sean regulados. Eso es lo que vamos a pedir. Entonces, necesito que mañana cuando se publique el vídeo lo compartáis todo el mundo. No va a estar con anuncios, va a estar sin anuncios. Va a ser un vídeo de recogida de firmas, ¿vale? Entonces, espero que por Dios lo compartáis. Le meteré pasta ese vídeo para que llegue a donde tenga que llegar para recaudar los medio millón de visitas. Mandaré e-mails como estoy mandando a eBay, a Auronplay, Wild Project, etc, etc, todos los que creo que estaremos en la misma onda les mandaré un e-mail y empezaré a decirles que por favor, por favor, compartan y hagan un vídeo y hagan lo que tengan que hacer para que podamos llegar al medio millón y si es más, mejor que mejor. Así que nada, me alegra muchísimo, Diego, que estoy hablando con él por Instagram, me alegra muchísimo de que hayas tenido esta oportunidad de darle cuatro bofetas así verbales a este Carlos Muñoz y espero que la gente tío que vea que vea que hay otro tipo de puntos de vista y ya no solo eso, que vean cómo le ha destruido, cómo le ha humillado porque ese tío no más que tiene mierda en la cabeza y lo que ha dicho de que esto en cinco años será un delito, espero que llegue a menos de cinco años y sea lo antes posible, sinceramente. Así que nada, os dejo, muchísimas gracias por estar hasta aquí en este vídeo y nada, que paséis buen martes, chicos. Adiós. Adiós.